Buenas tardes a todos y bienvenidos. Les recordamos que estamos en circunstancias diferentes a lo normal, por lo tanto, la iglesia y la diócesis han elaborado protocolos para la participación durante la celebración eucarística. Debemos usar la mascarilla o cubrebocas todo el tiempo que estemos en la iglesia. Debemos mantener el distanciamiento social de por lo menos seis pies. Debemos seguir las indicaciones de las personas que nos están ayudando a ubicar nuestros asientos. Durante el proceso de la comunión, se les indicará en qué momento deben pasar. Debemos recibir la comunión solamente en la mano, no debemos hincarnos y recibirlo de la siguiente manera, nos acercamos al sacerdote, hacemos la reverencia, extendemos la mano, tomamos la comunión, nos alejamos seis pies del sacerdote, retiramos la máscara, consumimos, ponemos la máscara nuevamente y nos regresamos por donde nos indiquen. si alguna persona no se siente bien durante la misa, por favor avísere a las personas que le están ayudando a sentarse. El único baño disponible es el que está en la entrada, ninguno de los otros baños, ni el de atrás ni el de abajo están en servicio, están cerrados. Al terminar la misa, se les indicará en qué orden salir, esperemos nuestro turno. Evitemos socializar y dirijámonos directamente a nuestro nuestra casa o nuestro coche. que no podemos tocar la pila bautismal ni el sagradio. Las ofrendas se hacen en la entrada, en el canasto que está en la entrada o se pueden hacer en línea. Nos ponemos de pie para iniciar la celebración. Un anuncio antes de todo. Este, como ven ustedes, tenemos una invitada muy especial. En su advocación de la Virgen de Guadalupe, nos está visitando el día de hoy. Esta semana, el próximo sábado, es la asunción de la Virgen. Ella quiso venir hoy porque no puede venir la semana que entra. Esta es una imagen que es una réplica de la original. Es exactamente igual tocada por la por la Virgen de la Basílica de Guadalupe. El padre me pidió que él hiciera una oración de la Virgen de Guadalupe y yo escogí una oración que viene del Nicanmopowa, que es el documento más antiguo que habla sobre la Virgen de Guadalupe, escrita en 1545 por Antonio Valeriano. Es solamente una frase y yo les pido que pongan su mirada en su rostro y oigan lo que ella le contestó a Juan Diego. ¿No estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿No estás bajo mi protección y mi resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Acaso tienes necesidad de alguna otra cosa? ¿Cuánto es? Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, Aguadalupe, La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo el Pepellán. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego. Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oír cantar. Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oír cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, demandamiento, palabra, obra, y emoción. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oremos! Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre del Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabras de Dios Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación, muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación, muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La volver, pues tú, amor, tu misericordia. Ahora voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación ya está cerca de sus fieles. que la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mirar desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su flujo. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento, mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante. Tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre. Los israelitas, a quienes pertenecen la adoptación filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, de su raza. Según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Gloria a ti, Señor, Aleluya, Gloria a ti, Señor, Señor. Espero en el Señor, espero en su palabra. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, ¡Es un fantasma! Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, ¡Tranquilícense y no teman! ¡Soy yo! Entonces le dijo Pedro, ¡Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua! Jesús le contestó, ¡Ven! Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, ¡Sálvame, Señor! Inmediatamente, Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, ¡Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios! Palabra del Señor. Palabra del Señor. Mi hermano y mi cuñado son médicos, ambos médicos en activo y ambos médicos en activo, como padres con dos hijos. Y así, mientras trabajan, una niñera viene y cuida a los niños. Pero, la otra noche, la niñera llamó de repente y dijo, ¡Voy a ir a otro trabajo a partir de mañana! Sin aviso de dos semanas. Abandonando por completo a dos niños, esencialmente robando el dinero pagado por adelantado por cinco meses. Mi hermana estaba comprensiblemente furiosa. Ella y su esposo tuvieron que llamar a su trabajo para cancelar las citas de los pacientes para tener mediodía para poder dividir la vigilancia de los niños mientras buscaban frenéticamente una nueva niñera en medio de una pandemia. Mi hermano, mi hermana no pudo dormir toda la noche mientras la tormenta de indignación y pensamientos casi asesinos asaltaba su mente. En el evangelio, los discípulos son sacudidos de un lado a otro por una fuerte tormenta en un crujiente bote de madera a millas de la seguridad de la costa por unas doce horas de lluvia fría constante que enfría los huesos en la oscuridad sin luna de un siniestro cielo lleno de nubes. Y es en medio de esta oscura tormenta que Jesús aparece y muestra a sus discípulos que Él está presente aún allí. Hermanos y hermanas en Cristo todos tenemos tormentas en nuestras vidas. Su tormenta puede ser un compañero o un miembro de familia frustrante con el que no está de acuerdo o tal vez está viviendo sin electricidad de una tormenta verdadera llamada Isaías o tal vez tenga una niñera que simplemente renunció a usted. Estas tormentas pueden perturbarnos, mantenernos despiertos por la noche. A veces causar indignación y pensamientos casi asesinos asaltaba nuestras mentes. Y es entonces cuando nos enfrentamos a la elección de Pedro caminando sobre el agua. Por un lado él se enfrenta a una tormenta que todavía está rugiendo y por el otro lado está Jesús. Pedro se enfrenta a la pregunta ¿a qué poder te someterás? ¿De quién es el poder mayor a tus ojos? ¿La tormenta o Jesús? ¿Crees que la tormenta que te rodea es demasiado poderosa para superarla o crees que Jesús tiene el poder de superar cualquier tormenta? Si nos enfocamos en el poder de la tormenta nuestro bote continuará sacudiéndose seguir agitados a perturbados nos encontraremos ahogados en nuestra duda y exhaustos por tratar de enfrentar todas estas tormentas por nosotros mismos. Pero cuando mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús cuando confiamos en que Jesús es Dios todopoderoso entonces Jesús se convierte en la respuesta a nuestros problemas. Luego Él calma las tormentas. Luego Él calma nuestros corazones y finalmente podemos descansar en esa paz sabiendo que tenemos Dios todo poderoso cuidándonos. Hermanos y hermanas nos sentamos aquí en la iglesia con las tormentas de la vida rugiendo a nuestro alrededor pero Jesús estará aquí mismo en la Eucaristía en este altar y allí en el tabernáculo. Permitiremos que las tormentas nos superen y nos ahoguen en nuestras dudas o creeremos que en medio de cada tormenta Jesús está presente aquí y que Él puede vencer cualquier tormenta que enfrentemos en nuestras vidas. Jesús Jesús Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, porque por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y su hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino será fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que ha habido por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, perdóname, 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 perdóname. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pedimos la bondad de Dios, trayéndole nuestras preocupaciones con confianza. Para que la Iglesia inspire a los fieles a conocer y seguir a Cristo a través de quienes predican la palabra de Dios, roguemos al Señor. Por el fin de la violencia entre las naciones y por un compromiso con la paz verdadera, sin prejuicios, roguemos al Señor. Por aquellos cuyas vidas están en caos, especialmente aquellos que se han visto afectados por enfermedades o pérdidas económicas debido a la pandemia, para que puedan seguir al Señor, roguemos al Señor. Por los enfermos, especialmente por Maura Matthew, Celeste Mary Lerro, Juana Cosme, Pat Dolfer, Julia Torres, Linda Bansinger, Stephen Jordan, Anthony Camporreal y por Mari Morales, roguemos al Señor. Por quienes han muerto, especialmente por Francisco Ramírez Martínez en su primer aniversario de muerte, Pascual Cosme, Tomás Griffin, Manuel Fanagian, Ernesto Curiel Vargas, Michel Sabiancenso y por el Padre John Nida. Y esta misa es ofrecida por Susan Bovino. Roguemos al Señor. Dios del viento y del mar, tú calmas nuestros miedos y nos traes paz. Escucha las oraciones que tu espíritu nos inspira a ofrecer y concédenos lo que te pedimos por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tú has venido a la orilla, tú has buscado y a sabios y a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia. Y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída. Padre Santo, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados. Resucitando de entre los muertos, nos proporcionó al acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba. Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración. 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 Agnius de equitullis pecanta mundi Dona nobis pacem Dona nobis pacem Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Dichosos los invitados a la cena del Señor Te enseñarás el sendero de la vida Te saciarás de gozo a tu presencia De alegría perpetua a tu derecha De alegría perpetua a tu derecha Protéjeme Dios mío, protéjeme Dios mío Que me refugio en ti Protéjeme Dios mío, protéjeme Dios mío Sin ti todo es mal Te enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo a tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Por eso se me alegra Alegra el corazón Se goza a ti, se entraña No descansaré No me entregarás a la muerte o corrupción Te enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo a tu presencia De alegría perpetua a tu derecha De alegría perpetua a tu derecha Protéjeme Dios mío, protéjeme Dios mío Que me refugio en ti Protéjeme Dios mío, protéjeme Dios mío Sin ti todo es mal Te enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo a tu presencia De alegría perpetua a tu derecha De alegría perpetua a tu derecha Por eso se me alegra Alegra el corazón Se goza a ti, se entraña Yo descansaré No me entregarás a la muerte o corrupción Te enseñarás el sendero de la vida Te saciarás de gozo a tu presencia De alegría perpetua a tu derecha 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 Gracias. 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 Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Gracias. 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 Gracias.